Viejas historias de Castilla la Vieja, contadas por Miguel de Ligas. El hecho de ser de pueblo se me hacía una desgracia. Y yo no podía explicar cómo se cazan gorriones con cepos o colorines con liga, porque mis compañeros me menospreciaban y se reían de mí. Querría yo contaros ciertos casos recientes que habréis de tomar por ciertos. El que os habla, Gonzalo de Berceo, así nombrado, yendo de romería, me vi de pronto en un prado, todo verde y sin secar, lleno de flores. Soy de una tierra donde no nací y donde ahora ni siquiera vivo. Donde todo parecía más fácil, pero simplemente es que era demasiado pequeña para ver que las cosas son igual de complicadas en todos los sitios. Donde presumen de ser los que mejor beben a porrón, aunque nos manchemos haciéndolo tanto más que los extranjeros. La diferencia es que nuestras madres saben quitar esas manchas. ¿Por qué os he convocado hoy aquí, en esta magnífica basílica del bienvenido? En este año en que, según tengo entendido, estáis celebrando la eximéride de mi nacimiento, os agradezco de sobremanera. Los músicos de mi corte me han sugerido que viera a conocer en primera persona alguna de las cuitas que me acontecieron en mi azarosa vida. Y aquí estoy pues para ir. Y aquí estoy pues para ir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.